7.39 de la mañana. Bueno, yo le iba a decir a uno del equipo que me presentara, pero... Yo te iba a presentar. Julio Alberto Martini, la Julieta. Déjame presentarte. Hay que tirar pa'lante. Vamos a bajar de nuevo, para que ya me presentes. El sol de los sábados. El sol de los sábados. 7.39 de la mañana. Julio Alberto Martínez. Bueno, gracias a la periodista Milicén Uribe por concederme la palabra. Señores, miren, iniciaba ahorita hablando sobre los acontecimientos en el planeta nacional que me parecen relevantes. Sobre todo para que la República Dominicana siempre se vea en ese reflejo. Hay que saber lo que está pasando en el exterior. Y más, como vivimos en un mundo globalizado, ya la información circula de manera instantánea. Y pudimos ser testigo ayer de la juramentación de la Asamblea Constituyente en Venezuela. De la mayoría de los constituyentes, que son más de 500 que fueron elegidos en unas elecciones muy cuestionadas por la comunidad internacional. En el día de ayer se juramentaron. Y quien preside esa asamblea constituyente no es nadie más que la ex canciller de Venezuela, Delcy Rodríguez. Una canciller muy polémica y muy conocida en la comunidad internacional. Porque siempre en sus foros, en todos los foros diplomáticos, ella se sobresale por su acidez, por su polémica, por la forma impetuosa con la que trata los temas relativos a Venezuela. A veces las mujeres tienen que hablar así para que lo escuchen. Y otra cosa, un ingrediente que me parece muy preocupante de Venezuela es que, recuerden que el fin de semana pasado, La oposición había hecho unas elecciones, también unas supuestas elecciones, Porque tanto como lo del gobierno como la de la oposición son cuestionadas, Porque la de la oposición se hizo de manera informal. Pero goza de mayor legitimidad por la represión con la que, absurda, con la que está actuando el oficialismo. El tema es que de 33 magistrados que se eligieron, que se nombraron por la Asamblea Nacional en Venezuela, Están, señores, 5, 5 están, solicitaron asilo en la Embajada de Chile. Otros han solicitado asilo en la Embajada de Panamá. Otros han solicitado asilo en la Embajada de Colombia. Y uno miró hacia los Estados Unidos por la persecución que hay en su contra. O sea, ¿cómo es posible de que en América Latina, en el siglo XXI, Estemos hablando de exiliados políticos y de personas perseguidas que estén solicitando asilo en embajadas? Eso de verdad que genera mucha vergüenza y ponen entredicho al régimen político de Venezuela. Y cuestiona mucho las decisiones que se están tomando desde el oficialismo. Hasta el Vaticano, hasta el Vaticano, hasta el Papa, señores, se refirió en el día de ayer y dijo que el gobierno debe parar esa juramentación de la Asamblea Constituyente porque eso lo que hace es que genera más tensión a un clima que ya de por sí está muy airado y que no se vislumbra ninguna salida. No se vislumbra ninguna salida. Pero, señores, se está tan radicalizada la situación en Venezuela que los opositores ahora, por ejemplo, hacen lo que se denomina escrache, que es que si encuentran algún venezolano afín al gobierno fuera del país, en algún restaurante, van y le hacen un show y le vociferan de todo. Aquí le hicieron una SVG. Oye, si encuentran un venezolano que ellos entienden que son afín al gobierno, señores, lo descalifican y comienzan a vociferarle de todo, de todo, de todo. Yo estaba viendo un video de una persona que su padre era chavista y él era hijo de un chavista y a esa persona lo descalificaron en un restaurante fuera del país. Entonces esas acciones muestran también que la oposición tiene que actuar con mayor madurez en esta coyuntura. Nadie le está diciendo que no tienen la razón porque la razón le sobra. Ahora, hay que actuar con moderación, con templanza y con firmeza siempre frente a un gobierno que está dando visos de represión porque eso no lo depinta a nadie, no lo depinta a nadie. Bien, miren ahora cómo volvieron a encarcelar a Leopoldo López y a Antonio Ledesma, el alcalde de Caracas. Entonces, yo de verdad que he perdido las esperanzas de que en Venezuela se pueda llegar a una salida de manera pacífica, pero ojalá, ojalá que la comunidad internacional sea más severa con el gobierno de Venezuela. El problema es que una medida económica fuerte de parte de la comunidad internacional, como el caso de los Estados Unidos, que el 40% del petróleo de Venezuela se destina a los Estados Unidos, eso afectaría gravemente al pueblo venezolano que ya de por sí está padeciendo la carestía de los alimentos de primera necesidad. Miren, señores, y otra información que yo no quiero pasar por alto, ya trasladándonos al plano local, y ha sido la situación en San Francisco de Macorís, que duró varios días en protesta. En primer lugar, quiero destacar dos cosas. Primero, la muerte que se produjo, o el asesinato que se produjo de un dirigente del Falpo, que se llama, tengo el nombre por aquí, Vladimir Lantigua, un dirigente del Falpo, que fue asesinado en esa protesta de manera violenta. Y ustedes saben que esa muerte se la quieren atribuir al gobierno. ¿Cómo se llama al gobierno? Espérate, espérate, esa muerte se la querían atribuir al gobierno y demás, y de una vez, de inmediato, comenzaron a decir que nosotros estamos en una dictadura, en un gobierno represivo, que se parece a los 12 años del doctor Joaquín Balaguer, que la Policía Nacional ha actuado por impulso, por motivo, de manera expresa, por el poder ejecutivo, y está reprimiendo de manera a las personas que están protestando de manera pacífica. Ese fue el panorama que se pintó. Ese fue el panorama que se pintó. El panorama que pintaron cabezas calientes, que tienen meses y meses, meses y meses, por procurar desestabilizar este país. Sin embargo, sin embargo, que primero uno expresa su solidaridad con la familia, porque esta persona muerta ya tiene, deja una familia en luto, y se suma un dolor de una provincia que, de manera sana, lucha por reivindicaciones, pero se cuelan ahí, se cuelan ahí desaprensivos, que lo que quieren generar es desestabilidad, y como tienen acostumbrado este país en las distintas huelgas, lo que quieren generar violencia y muerte. Y ustedes saben por qué digo esto. Porque, dicen a no que fue la Policía Nacional que asesinó a Vladimir. Y fue que Marropa, no, pero ustedes saben que un informe que informó el vocero de la Policía Nacional, el general Nelson Rosario, manifestó que las investigaciones que se están haciendo, se determinó de que a Vladimir lo asesinaron con una chilena. Con una chilena, que es un arma de fabricación casera. Y ahora yo le pregunto a ustedes, si ahí podemos abrir las líneas telefónicas para que la gente se sume a este debate. ¿La Policía Nacional usa chilena? ¿La Policía no usa chilena? Julio, pero no sabemos... Espérate, espérate, la Policía tiene armas. No va a matar una gente con armas oficiales. Le armas, pero óyeme, la Policía utiliza armas. Esas chilenas... Óyeme, óyeme, esos muertos que se generan en esa protesta de manera violenta, son provocados, ¿ustedes saben por qué? Para pintar un panorama desestabilizador en este país... Mira... Y culpar de represión alguna. Espérate, espérate, espérate. Espérate, pero déjame responderte en esa línea, porque que se va a las ideas. Déjame responderte ahí breve. Después, me atropella mi idea y no puedo concluir con mi idea. Permíteme esclarecer algunas cosas, ¿puedo? Gracias, gracias. Estamos democráticos, mi compañero. Mira, yo estoy sorprendida, señores, por este delirio, esta paranoia que ya está llegando al extremo. No es posible que el hecho de que la gente tenga que salir en San Francisco a protestar... ¿Ustedes saben por qué protestar la gente en San Francisco? Por una cancha, por agua potable, por energía eléctrica. Servicios básicos que deberían de estar garantizados a toda la población dominicana. Y que no sería necesario paralizar un pueblo, señor. Un pueblo tan trabajador como es San Francisco de Macorís por eso. Pero me llama la atención también, Julio, de esta parte inicial de tu comentario, cómo tú le das total crédito a la versión de la Policía Nacional. Señores, no es posible, y esto hay que prestarle atención, que pase un hecho como este, que asesinan a un joven en el marco de unas protestas, asesinan a un joven, y que se diga que la policía lo asesinó, y que sea la misma policía la que investigue, la que se autoinvestigue, y que tengamos nosotros que creer solamente en esa versión oficial. Yo he escuchado testimonios de fiscales que han dicho que fue una escopeta, que el arma fue una escopeta. Entonces, ¿qué uno espera? ¿Qué sería lo más ideal? Que haya una comisión independiente, que sea la que investigue, y que le dé a la opinión pública insumos que estén debidamente acreditados. Porque de verdad podemos creer en esa Policía Nacional. A ti se te olvida lo que pasó con el joven de Moca, el peregrino de Moca. Que la misma policía le puso la droga y se salvó porque había un video. No quiero que me desvíes, no quiero que me desvíes de este tema. Esa no es la intención. De la desestabilización que se quiere generar en este país, y los muertos que se provocan en esa protesta, para luego atribuirse al gobierno a través de la Policía Nacional, porque eso es lo que se quiere, para decir que aquí hay una policía similar a la de los 12 años de Balaguer. Y ustedes saben en qué sustento ese comentario que yo hago, señores. En el día de ayer, en el día de ayer, se aprovecharon de la buena voluntad del director del periódico Hoy, de don Bienvenido Álvarez Vega, y de ese periódico que me merece mucho crédito, y es un crédito que se ha ganado en la sociedad dominicana por la información veraz que siempre publica. Pero una fuente con un interés malsano, bien marcado, envió una información que el periódico publicó en su primera plana, señores. Y lo que se publicó en su primera plana fue todo un arte bien diseñado, bien estructurado por esa fuente que suministró la información al periódico Hoy. Se publica en la primera plana, y todos ustedes ya la han visto, un tanque de guerra con militares rubios, desde aquí no se le ven los ojos, pero se puede vislumbrar que tiran los ojos azules, helicópteros, helicópteros, armas largas. Señores, toda una situación que usted la ve y usted dice, no, pero esto no es República Dominicana, esto es Irak. Porque cuando usted ve esa imagen que se publica, usted dice, bueno, pero óyeme, pero es una guerra civil que hay en San Francisco de Macorís. Ustedes se imaginan con el bajo nivel de educación que hay en nuestro país, lo que piensa la gente cuando ve una imagen así. ¿Cree que este país, señores, hay que, óyeme, estamos al borde de una guerra civil. Sin embargo, sin embargo, luego se determinó por una primicia que se dio aquí mismo en el sol de la mañana, donde se comunicaron con el ministro de Defensa, y él aclaró de que los tanques, de que desmintió que se hayan enviado a San Francisco de Macorís tanques de guerra, vehículos blindados y helicópteros especiales para militarizar esa provincia. Entonces, y quiero reconocer, quiero reconocer la manera responsable de cómo don Bienvenido Álvarez Vegas asumió esta situación, que escribió un artículo en el editorial del periódico Hoy pidiendo disculpas y admitiendo claramente que una fuente que él entendía que era de entero crédito le suministró una información que no se correspondía con la realidad. Se aprovechó de su buena fe, porque en eso es que se anda en este país. Muchas cabezas calientes se quieren aprovechar, se aprovechan de la buena fe de otras personas para generar este tipo de desestabilización. señores, porque ¿qué procura? ¿Qué procura una imagen así en este país? ¿Qué procura una imagen así en este país? ¿Qué procura una imagen así? ¿Usted sabe lo que procura? ¿Igualarnos con Venezuela? ¿Igualarnos con Venezuela? ¿Procura una imagen así? Dios mío, pero se fue en una. No, pero es verdad, pero en la realidad... Están en una. Pero no es que estamos en una. Enseñemos la imagen. Pero enseñemos la imagen. Oye, pero a veces... Ahí estamos, ahí estamos. Yo creo que siempre en un hecho hay que tener varias visiones, como para que sea más plural todo. Es posible, es posible que esa imagen haya sido simplemente para hacer broma, para hacer chistes. Ustedes saben que ahora mismo en el marco de las redes sociales... No, eso no pasa chiste y broma. Espérate, déjame decirte. No, pero no me puede decir que una imagen que se publique en una primera plana... Se hacen montajes... No, no, la publicación no. Yo digo la creación de la imagen como tal. Tan prestigioso como lo es el periódico hoy que me merece mucho crédito y que creo que actuó de manera responsable el director asumiendo esta situación va a publicar algo de que de manera... No, pero yo no estoy hablando de la publicación, pero yo lo que digo es... Y lo digo como... Graciosa. ...conocedora del mundo digital. Ustedes saben, todo el mundo que me está escuchando sabe de las figuras que se llaman memes. De cómo aquí se crean figuras, se crean figuras, se crean montajes para hacer bromas en las redes sociales. Están pidiendo que hablan las líneas. Aquí hay mucha gente que pudiera... Están pidiendo que hablan las líneas, señora. Marcel Fronfría le hagamos algo y los amigos. No, 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 de la foto, pero yo digo la cultura de hacer montajes. Vamos a abrir... La cultura de hacer montajes. Vamos a abrir las líneas telefónicas, carajo. Adelante.